¡Míralos! ¿De qué se ríen? Aunque parece divertido, yo siempre estudio para los exámenes. ¡Eso es! ¡Así consigo amigos! ¡Esto será genial! ¡Esto llamará su atención! ¡Yujú! ¿Quieren las respuestas del próximo examen? ¡Nos vemos! ¿En serio tienes las respuestas? ¡Es genial! ¡Uy, bien! ¡Muchas gracias! ¡Entrégalas! ¡Dame un beso primero! ¿Un beso? ¡No puedo creerlo! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Estoy listo! ¿Y tus labios? ¿Ah, sí? ¡Aquí tienes! ¡No fue un beso de verdad! ¡Debí ser más específico! ¿Alguna vez seré porrista del equipo? ¡Mira a todas estas chicas! ¡Vamos, Abba! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Es mi hora de brillar! ¡Guau! ¡Mira a Ani! ¡Aba! ¿Ani? ¡Tu uniforme es súper lindo! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Quieres caminar? Solo mira esa confianza y ese pelo ¿El mío se podrá voltear así? Puedo practicar ¡Oh, no! ¡Porrista caída! ¡Así es mi suerte! ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Vamos! ¡Usa tu fuerza interior! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdiendo el equilibrio! ¡Ah! ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¿Creen que alguien se dé cuenta? ¡Déjame, dicho! ¡No! ¿Qué estás haciendo en toda esa basura? ¡No hace lo que parece! ¡Hola, Brian! Alejémonos de ese adoro Es como un bote de basura andante No soy nadie para ser una porrista Solo soy basura como ella dijo ¡Qué asco! ¡Regresaste! Brian tuvo que irse a clase Y todos hemos tenido nuestros ratos Se tiene que empezar en algún sitio, ¿no? ¡Mira esa barba! ¡Ese es el rostro de un hombre! ¡Hola! ¡Me noto! ¿Le gusta un hombre tan guapo? Mirarlo, punción, ¿no? ¿Una nota para mí? ¡Qué dulce! ¡Yo también te extraño! ¡Es para Hannah! ¿Qué? ¡Pasa! ¿Lo quieres? ¿Para mí? ¡Ah, sí es para mí? ¡Ay, también te extraño, cariño! Escribir cartas es romántico Bueno, pásalo ahora ¡Toma! ¡Te amo, cariño! ¡Dame eso! ¡Es un salón de clases! ¡Dame! ¡Me robaste el beso! ¿En serio, Olivia? ¿Cómo podremos vernos? Misión cumplida Yo también soy romántica Es mi momento favorito del día No entiendo por qué la gente odia la tarea Es para pensar ¡Alimentaré mi cerebro! La lima limón es mi favorita ¡Aquí vamos! Un poco de azúcar también ¡Es bueno! Ahora algo ácido ¡Ven con mamá! ¡Está genial! También comeré mi bolsa de Skittles Lo que Olivia quiere, lo obtiene Incluso si causa un grano o cinco Como sea, me enfocaré en mis estudios Será mejor que te calmes, Olivia O bien ¡Santo cielo! Llamaré a mi dermatólogo Es un precio que tengo que pagar No renunciaría a mis bocadillos ¿Qué puedo decir? Amo comer Pero para las populares como Hannah La apariencia es todo Incluso si evita los bocadillos El azúcar se fue Esta lechuga bastará Mira cuántos bocados tengo Sabe como una hamburguesa Mira Olivia Me pregunto cómo es comer lo que sea Oh Dios Solo recuerda a tu rica lechuga Al menos soy bonita Hola Matt Esta es una nueva pulsera Te queda muy bien Puedo notar que has trabajado duro Solo tomaré algunas fotos de esto Ah, ¿qué está haciendo Kate allí? Está tomando fotos de Matt Oh, ella piensa que es tan astuta Dame esto ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, no Se los va a mostrar Matt Mira lo que Kate Estaba haciendo con su teléfono Espera ¿Qué es esto? ¿Una selfie? Salvada por una selfie accidental Jennifer No veo cuál es el problema Además, devuélvele su teléfono a Kate Ah, bien Aquí está tu teléfono, Kate Jennifer es siempre tan mala conmigo Pero ella tenía razón esta vez Aún así será mi pequeño secreto Parecía que estaba tomando fotos tuyas con su teléfono Jen, basta Iré a hablar con ella Hola Kate Siento que Jen te haya quitado el teléfono Ella pensó que estabas Estabas tomando fotos de mí Lo sé Sí lo hice Lo siento mucho Escucha No pasa nada En serio Déjame mostrarte algo Esta es de la foto de fondo de pantalla de mi cel Esa Esa soy yo En tu teléfono Dios mío Está haciendo calor aquí Oh, sonó la campana La clase ha terminado ¿Puedo acompañarte a tu próxima clase? Sí Eso sería genial ¿Qué acaba de pasar? No es justo Odio este día Muy bien, dedos Hora de ponerse a trabajar Me alegro de que la escuela haya terminado Yo no haré eso Los deberes no son para mí ¡El tiempo vuela cuando te diviertes! Caramelo ¡A mi boca! Intentemos otra vez ¡Ups! Aterrizó en el libro de matemáticas No, aún no se abre ¿Y? ¡Oh! ¡Ay, el estudio me dio hambre! ¡Ups! Estos frenos hacen las cosas más difíciles ¡No puedo tener migajas en la cama! ¡Necesito algo de energía aquí! ¡Sigue! ¡Ah, te tengo! ¡Ah, demasiada succión! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Ah, suéltalo! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso es poderoso! ¡Ah, el tono perfecto! Debo lucir candente para mis seguidores de TikTok ¡Solo mire sus me gusta! ¡No olvides comentar y compartir! ¡O deja un emoji divertido! ¡Oh, cuánto he estado trabajando! ¡No! ¡Debo permanecer despierta! ¡Puedes terminarlo! ¡Solo descanso mis ojos un segundo! ¡Bien! ¡Tal vez solo necesito un poco de azúcar! ¡Está funcionando! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¡Se detiene! ¡Despierta! ¡Debes estudiar para ese examen! ¡Oh, qué genial! ¡Eso es muy necesario! ¿Bien? ¡Ah, tengo mucho sueño! ¡Esto de estudiar es aburrido! ¡Mmm! ¡Oh, a quién engaño! ¿Cómo crees que me mantengo bonita? ¡Como sea! ¡Oh, los días de exámenes me ponen nerviosa! ¡Esto de estudiar es aburrido! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Será mejor que me ponga en marcha! ¡Solo necesito mi bolígrafo! ¡Ojalá supiera las respuestas! ¡Listo! ¡¿Cómo es posible?! ¡No puedo hacer esto si pudiera congelar el tiempo! ¿Ella también terminó? ¡Debo calmar mis nervios! ¡Y ponerme un poco de lápiz labial siempre me calma! ¡Pobre Melanie! ¡Ha derramado todo lo de su bolso! ¡Deja que te ayude! ¡Oye, tengo una idea! ¡Está tratando de decirme algo! ¡Oh, es la ecuación del examen! ¡Esto es muy amable de tu parte, Claire! ¡Al menos sé la respuesta a un problema! ¡Sería una buena maestra, ¿no? ¡Esta princesa dice lo que piensa! ¿Su pastel? ¡Gracias! ¡Sí, chocolate extra! ¡El primer bocado siempre es el mejor! ¡Sí! ¡Así sabe el cielo! ¡Es Brian de clase de historia! ¡Es tan guapo! ¡Oye! ¡Oh! ¡No te vi allí, Brian! ¿Quieres venir? Creo que está bien Tomaré mi pastel ¡Oh, Dios! ¡Esto es vergonzoso! ¿Qué no daría por una capa de invisibilidad? Pediré comida a domicilio desde hoy Oye, Olivia, ¿puedes ayudarme con algo? Ahora no, estoy ocupada Pero, Olivia, de verdad, necesito tu ayuda Dije que estoy ocupada, después ¡Pero mira! ¡Necesito ayuda con él! ¡Oh, qué bien! ¡Así me gusta! Estoy lista para anotar toda tu sabiduría sobre chicos Bien, el primer paso para coquetear Es hacerle un pequeño guiño Una vez que tengas su atención Dale una sonrisa Luego dale vuelta a tu pelo Y tu paso final Será morderte el labio ¡Wow! ¡Bien! Creo que lo capté ¡Estoy tan emocionada de tener un novio! La noche se convierte en día Bien, ahí está Ahora es mi oportunidad de probar mis movidas Primer paso Darle un guiño ¡Uy! ¡Hola! Bien, suficiente de guiñar el ojo ¿Cuál era el paso dos? ¡Oh, sí! ¡Sonríe! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Túas! ¡Bien! Está prestando atención Paso tres Hora de darle vuelta a mi pelo Creo que es así Está... Está todo bien Esto es raro, ¿verdad? ¿Alguien más está viendo esto? Y ahora mi paso final Morderme el labio Debo parecer una estrella de Hollywood Siguiendo estos pasos ¡Wow! Bien Debo ir a clase Espera ¿Está yéndose? ¡Nunca voy a tener un novio! Mmm... ¿Cuál de estas camisetas es mejor? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es lo que llevas puesto? No, ni hablar Necesitas ayuda ¿Qué es esto? ¿Una diadema? Tiene que irse Mmm... Lo que sigue es... Por seguro El pelo Y la cara Vamos a quitar esta liga Y tus lentes Unas mechas Y una base de maquillaje Ayudarán Y el tono adecuado De sombra de ojos Los accesorios Son impredecibles Y ahora El vestuario Mmm... Todavía no hemos llegado Cámbiate de nuevo ¡Sí! ¡Así me gusta! El antes Y el después ¡Pero qué levantón! Ni siquiera me tomó Digo Nos tomó Tanto trabajo El pelo Fue la parte más fácil También Solo dejarlo suelto Y al natural Es el mejor look Que has tenido ¡Oh! La campana Hora de que empiece la clase ¡Ah! Es tan difícil Ver algo sin mis lentes ¡Wow! Hola Soy yo, Joey Te ves increíble hoy ¿Podrías darme tu número? ¡Oh! Espera un segundo Solo necesito una pluma Yo tengo una Bien Aquí está Mi número Tal como lo pediste ¡Listo! Ahí está todo O sea Creo Gracias Te escribo más tarde ¡Oh! Dios mío ¿En serio pasó eso? ¿Qué es eso? ¿Papel de baño Pegado a su zapato? ¡Oh! No es justo Yo tengo toda la mala suerte ¡Ey! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Oh! ¿Yo? ¡Hola a todos! No, tú no ¡Muévete! Espera ¿Qué dicen? ¡Oh, bueno ¡Me moveré! Así es Todos He llegado Mejor sacudo este pelo Desde el casco ¡Perfecto! ¡Listo para irme! ¡Es tan genial! ¿Puedes creer lo de él y su tonta bicicleta? ¿En serio, gente? Increíble ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Viene hacia aquí! Oye Déjame decirte algo ¡Oh, guau! ¡Eso suena genial! ¡Guau! ¡Conduces tan rápido! ¡No puede ser! ¿Cómo subió a su moto? ¡Vaya! Parece que son amigos ¡Qué genial! ¿Listo? ¡Vamos! Con permiso Vamos a pasar ¿Viste eso? Te veré después de matemáticas, Annie ¡Hola, Annie! ¿Está bien si me siento aquí? ¡Oh, no! ¡Mis lentes! ¡No puedo ver sin ellos! ¿Dónde están? ¡Tienen que estar aquí! ¡No! ¡Mis lentes! ¡Los escuché crujir! ¡Oh, no! ¡Están rotos! ¿Qué haré ahora? ¡Pobres gafas! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! Sí, ya veo Eso apesta Bueno, a veces suceden cosas malas Sí, pero siento que siempre me pasan cosas malas Oye, creo que se me ocurrió una idea Kate, arreglemos tu problema Primero, busca cubiertos de plástico Y por supuesto, un secador de pelo Usa la secadora para calentar el cuchillo de plástico Ahora que el cuchillo está caliente ¡Dóblalo! Mira, pude doblarlo así y no se romperá Y una vez que el cuchillo se enfríe, mantendrá esa forma Luego tomo una pistola de pegamento Recuerda hacerlo dos veces Ahora solo pegaremos las puntas Así Cuando el pegamento se seque, serán una pieza ¡Mira! Hicimos un par de lentes con cuchillos de plástico En realidad, estos se ven muy lindos Aquí tienes, Kate Bueno, no son recetados, pero podría probarlos ¡Oh, guau! No sé cómo, pero me siento mejor con estos puestos ¿Sabes qué? Se ven demasiado lindos para ti Escucha, Kate Levántate, tenemos cosas que hacer Primero, ese atuendo tiene que desaparecer Mejor El rosa es definitivamente tu color Vaya, Annie, esto es increíble Me siento como una persona diferente Hagámoslo Siempre quise hacer este baile con las chicas populares Vaya, Kate, conoces los movimientos Es porque practiqué en casa frente a mi espejo Y... pose final ¡Lo hicimos, Annie! Oh, lo siento, me dejé llevar un poquito Rara Bueno, al menos tengo estos lentes geniales Añade algunas líneas extras allí ¡Sí! Eso es muy gracioso ¡Hola a todas! ¡Dios mío! ¡Es Kate! ¡Qué casualidad! Es como si hubiéramos conjurado el hedor ¡Sí! ¡Aquí apesta! ¡No lo capta! Kate, ¿habías visto esto antes? Toma, esto es para ti No tengas miedo de usarlo y mucho ¡Oh! Gracias, supongo Kate, rocialo bajo tus brazos ¡Vamos! ¡Vámonos a la clase! Oye, ¿qué haces en el espejo? Kate, apestosa, ¿qué? ¿Huelo mal? No huelo nada Mejor borro esto Oh, bien Vamos a probar mi manga No se quita Tiene que haber algo Tal vez el agua ayude ¡Ah! Estúpidos lavabos de la escuela Nunca sirven ¡Es inútil! ¡Ah! ¡Ahora todos verán esto! Toma esto, Kate Apestosa del espejo Ni siquiera soporto mirarte Oye, espera ¡Se está quitando! ¿Fue el desodorante? Intentemoslo de nuevo ¡Es el desodorante! ¡El marcador se está yendo! No puedo ver ni una sola mancha ¡Excelente! ¡Crisis evitada! Pero ¿saben qué? Tal vez es hora de mi propia obra de arte Solo sacaré mi marcador Pondré mi nombre de nuevo aquí arriba ¡Listo! Un mejor trabajo artístico en mi opinión Este traje se ve muy bien ¡Adoro los trajes del abuelo! ¡Se ve genial! ¿Qué tal? ¿Eso es lo que usarás? ¿Mocasines? ¿Qué haces? Es un concierto de rock Nunca he estado en uno antes Pensé que era genial Un segundo ¡Mi anillo de labio! Esto no va a doler ¿Para qué es eso? ¡De ningún modo! Te verás bien con uno ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No te acerques con eso! ¡Sé lo que hago! ¡Vete de aquí! ¡Zona libre de aretes! ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Alguien quiere grapas? O más bien tu nuevo arete Toma un bolígrafo o marcador Rodea una grapa con él ¡Y eso es todo! ¿Listo para ser genial? Saluda a tu nuevo piercing ¡Y sin agujeros reales! ¡Ya me siento como un rockero! ¡Y el cuero me queda bien! ¡Oh, es tan bonita! ¡Haré ejercicio aquí! ¡Tengo que estirarme! ¡De acuerdo! ¡Pesas! ¡A elegir la correcta! ¿Por qué no puedo levantar esta pesa rusa? ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok, por favor mantente en tu lado Tal vez estas serán mejores ¿Y estas? ¡Sí! ¡De eso hablo! ¡Hola! Sí, son mis bíceps ¡Claro! ¡Como sea! ¿Qué? ¿Cómo levanta esa pesa rusa? ¿Qué es? ¿La Mujer Maravilla o algo así? ¡Oye, perdedor! ¿Te faltan músculos? ¡Au! La Mujer Maravilla no sería tan mala ¿Sabes qué? ¿Quién quiere esto? Cortaré un círculo de esta espuma Y un trozo de papel de lija Lijaré los bordes ¡Oh, mira eso! Los bordes quedaron lisos y redondos ¡Perfecto! Ahora un cuchillo para el siguiente paso ¡Hora de más cortes! Un círculo al centro ¡Así! Ahora un poco de pintura metálica Rociaré para que parezca metal Haré más de uno y también de diferentes tamaños Bien, pintaré un hexágono de espuma Va justo en medio Ahora esta barra de espuma La pintaré de negro Encajará en el agujero que corté ¡Mira eso! Hice unas pesas Y no pesan nada Ok, ahora a esperar ¡Aquí viene! Hola 57, 58, 59 ¡Oh, Dios mío! Esas pesas se ven pesadas ¡Uh, qué fuerte! Sí, mira esto No es gran cosa Oye, ¿quieres venir conmigo? ¿Y esto? ¡No son pesas reales! ¡Son de espuma! ¿Qué? ¿Por qué alguien haría eso? ¡Oh, esta fiesta se ve excelente! Bien, es mi oportunidad Respira profundo Hola, ¿cómo te va? ¿Sabes de algún buen podcast? Oye, mira eso de allí ¿No es genial? ¿Qué? ¿A dónde fue? Oh, me abandonó Está bien, probaré de nuevo Oye, buenas bebidas, ¿eh? Disculpa, debo ir a otro lugar Hola, gran fiesta, ¿verdad? Ah, lo siento Recibí una llamada y debo atender Apuesto a que no la llamaron No sé qué hago mal ¿A dónde van todos? ¿Todos van a verlo a él? Ni siquiera tiene sentido ¿Qué tiene él que yo no? Oh, ya ve Es su cabello De acuerdo, su ropa ¿También tiene tatuajes? ¿Cómo vencer eso? Pero mira lo popular que es ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una revista de rock? Oye, tatuajes temporales ¡Genial! Oh, wow Son increíbles Voy a usarlos Muy bien, listo para mis tatuajes Enrollaré mi manga y pondré el tatuaje Ahora hay que mojarlo Parece pegarse bien Vamos a quitarlo y ver si funcionó Wow, funcionó Se ve tan real Ok, a rockear la fiesta con mi nuevo look Así es Ahora tengo el cabello, el vestuario y los tatuajes Todos los tatuajes Allí están todos ¡Hola! Ok, quiero decir ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Míralo a él! ¡Fuera de mi camino! Oigan, ¿qué pasó? Tus tatuajes son geniales Bueno, como sea Al menos tengo las palomitas Oye, tomemos una selfie ¡Sonríe! Debo hacer una parada rápida ¡Oh! ¡Están a puesto! ¡Adiós! ¡Te veo luego, cariño! ¡Oh, cielos! ¡Está aquí! ¡Hola! Ni siquiera me vio No es justo ¿U? ¿Acaso está llorando? Sí Me pregunto si podré ayudarla Sé que le gusta a Jared ¿Saben qué? Le hablaré Oye, ¿estás llorando por Jared? Puedo ayudarte con eso Ten mi brazalete Y haz lo que te digo Está bien Lo haré Espero que funcione Muy bien Primero me quito este suéter Con botones Me dijo que lo usara al revés Listo Y ahora el brazalete Esta parte puede ser dura Debo tomar las dos puntas Y pasarlas por atrás Luego debo tirar hasta ajustarlas Cierro este botón al frente Y doblo el suéter Para que nadie lo vea ¡Perfecto! Me quitaré los lentes Y soltaré mi cabello ¡Genial! Lista para lucir Mi nuevo look ¡Guau! ¿Quién es ella? ¡Qué asombrosa! Oye, te traje este osito Porque sé que te gustan ¿Pero qué? ¿De dónde salieron estos chicos? ¿Qué asombrosa? ¡Suscríbete!